Llegué completamente desesperada, llena de temores, miedo, desesperanza, tratando de ver de qué manera solucionaba a mi ser querido afectado por las adicciones. No me había dado cuenta que yo también tenía un problema y el problema era ese, mi codependencia. En el Centro Terapéutico Equilibrium ofrecemos un programa de rehabilitación integral e individualizado para el paciente y su familia. Nuestro programa incluye tratamiento para el alcohol, las drogas, los fármacos, la codependencia y otras adicciones. Yo solo sabía que estaba totalmente perdido, que no tenía vida de ningún tipo. Y ahí fue cuando yo dije, yo necesito salir de esto donde estoy metido, yo necesito tener una vida, yo necesito recuperar todo esto que yo he perdido. Yo pensé que no había solución, yo pensé que la solución era seguirme drogando. Los pacientes encuentran aquí un lugar armonioso, un lugar de paz, un lugar lleno de tranquilidad. Los pacientes se sienten respetados porque nosotros conocemos la adicción y también conocemos de dónde ellos vienen. Sabemos de que la mayor parte de ellos vienen de una bancarrota emocional. Quiero invitarlos a que se den una oportunidad como me la di yo. Yo llegué aquí emocionalmente y físicamente destruido. Hoy les puedo decir que después que llegué a donde Lorena y Hugo, mi vida ha cambiado, la de mi familia, la de mis hijos. Yo antes de llegar no podía parar, no podía funcionar de la manera normal. Hoy en día, después de mucho trabajo, puedo decirles que de verdad esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo hoy soy papá, hoy yo soy esposo, hoy yo estoy presente para mi familia. La única persona enferma aquí no es el adicto, la familia también se enferma. ¿Por qué? Porque toda la atención de la familia está centrada en el adicto y quieren ayudarlo, quieren rescatarlo de este flagelo, pero no saben cómo. Entonces terminan dando vueltas en un círculo vicioso, frustrados e impotentes y nadie ayuda a nadie aquí, porque todos están siendo prisioneros en la misma celda, el uno con su enfermedad de adicción y los otros en su codependencia. Aquí le brindamos a la familia la mejor defensa para esto y es un verdadero conocimiento de la enfermedad, una madurez emocional y el valor para poder aplicar este conocimiento. Si hay una vida después de todo este drama y este drama que yo he vivido durante todos estos años, y hoy vi una vida feliz, estoy realmente contento, estoy contento conmigo mismo. He recuperado todas esas relaciones que había perdido, gracias a Dios. Tengo un trabajo que me encanta. Aquí me han enseñado a ver la parte buena de la vida. Me han enseñado a cómo tratar con los problemas que se me presentan. Y me han dado todas las herramientas para yo vivir una vida normal y feliz. Y eso lo hago día a día y repito, son 16 años de una vida feliz sin consumir ni alcohol ni droga. Si hay ayuda, si hay cómo recuperarse, si hay cómo aprender a vivir la vida en los términos de la vida. Y eso me lo enseñan aquí, en un sitio como este, en Equilibrium, con un terapista como Hugo Herrera, con una persona que sabe de qué sufro y cómo tratarlo. Hugo y Luz Helena me ayudaron muchísimo a comprender qué pasaba dentro de mí, cómo podía aprender a vivir y dejar vivir a las otras personas. Y mi vida cambió. Hoy mi ser querido está recuperado. Yo también vivo feliz, vivo agradecida. Luz Helena y Hugo han sido un pilar para la recuperación mía y de mi ser querido y de todo mi entorno. Esto me ha servido no solamente para mis relaciones de familia, sino para mis relaciones de trabajo, para poderme comunicar mejor con las demás personas. Hoy estoy más segura de mí misma. Vivo en paz y agradecida. Y eso se le dio a Equilibrium. Trabajamos en todas aquellas áreas que han sido afectadas por la adicción. La parte física, la parte emocional y la parte espiritual. ¿Por qué nosotros? Porque somos un programa completamente en español. Sabemos y conocemos de la importancia del aspecto cultural en el proceso de recuperación. Nuestro equipo es altamente calificado con más de 15 años de experiencia trabajando con grupos pequeños de psicoterapia en la comunidad latina. El programa es totalmente confidencial. Sabemos que la enfermedad de la adicción es una enfermedad familiar. Por ende, Equilibrium ofrece un programa paralelo para el paciente y para su familia. Para los pacientes que vienen de fuera de la ciudad o fuera del país, ofrecemos hospedaje cercano. Recupera el balance de tu vida en Equilibrium.